Con 12 volcanes activos, más de 40 ciclones por temporada y más de 29 mil sismos al año, las emergencias en México son frecuentes. Lo que mandan en las redes sociales y en las televisoras es mentira. Pero ¿dónde inicia y termina la responsabilidad en la atención? El gobierno de cualquier país es el primer responsable en la atención de una emergencia. Si hubiera sido una situación más pequeña, estaríamos hablando que Protección Civil Municipal lo pudiese haber atendido. Tras el terremoto del 85, surgió el Sistema Nacional de Protección Civil. Busca reducir el impacto de los fenómenos, auxiliar a la población y recuperar las zonas. Antes, se revisan atlas de riesgo, monitorean amenazas, establecen protocolos y realizan simulacros. En el auxilio se alerta del riesgo, activan planes de emergencia, hay labores de rescate, se garantiza seguridad, salud, alimentación y servicios estratégicos. En la recuperación, se limpian zonas, restablecen servicios de agua, luz y comunicaciones. Se evalúan daños y programan la reconstrucción. Un desastre no se resuelve hasta el 100% de inmediato, se va resolviendo por etapas. Las autoridades reconstruyen carreteras, escuelas, hospitales, inmuebles históricos y de gobierno. Los espacios mercantiles, como hoteles y centros comerciales, son responsabilidad de los dueños. Pero el gobierno puede anunciar programas de apoyo o incentivos. Muchos de ellos tienen seguros, entonces lo único que se tendrá que hacer es habilitar documentos oficiales para que los seguros los puedan canjear de una forma inmediata. Dependiendo de los daños y recursos disponibles, el gobierno puede lanzar un programa de reconstrucción de viviendas con requisitos específicos y etapas. No necesariamente a toda la gente se le podría reconstruir, por ejemplo, su departamento. Hay ciertas condiciones ligadas con temas presupuestales. Protección Civil coordina el monitoreo de una amenaza y activa planes de emergencia. Los gobiernos o dependencias solicitan la declaratoria de emergencia o desastre que es evaluada por la Federación. Por estos protocolos que incluyen a ciudadanos y tienen fondos asignados, México ha sido ejemplo mundial. Pero la correcta ejecución depende de la autoridad en turno. Mega Noticias, Abel Martínez.